Un gran ambiente de fiesta y convivencia familiar se vivió durante los festejos que encabezó el presidente municipal Enrique Pelayo Torres con motivo del 75 aniversario de la Fundación del Ejido Eréndira. En la celebración, donde se presentaron diversos números artísticos, representaciones teatrales y exhibiciones deportivas, el alcalde encenadense felicitó a los residentes de la delegación Ejido Eréndira. El primer edil subrayó que el 13 de diciembre es una fecha histórica para Ensenada, debido a que en 1937 el general Lázaro Cárdenas del Río dio la instrucción al general Sánchez Taboada para la constitución de este ejido. Enrique Pelayo Torres manifestó que el gobierno municipal ha estado realizando diversas acciones para elevar la calidad de vida de los residentes de esta delegación municipal, como lo es la construcción de una cancha de fútbol y el inicio de la construcción de la nueva estación de policía, además de la pavimentación de tres vialidades. Gobierno Municipal Ensenada es para ti.